Muy buenas astrófilos de todo el mundo, yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astroacademy, vuestro canal de YouTube, vuestro podcast y vuestra academia online sobre lo que nos apasiona, la astronomía, la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio. Como te habéis dado cuenta, cada vez que hablamos de astrofotografía en este canal, lo hacemos desde el punto de vista de la astrofotografía de cielo profundo o de espacio profundo, quizás por ser la más conocida y popular de todas. Pero no es la única, yo mismo he estado durante 20 años practicando otra disciplina astrofotográfica menos conocida, menos popular, pero no por ello menos espectacular, la astrofotografía planetaria. Por eso en este vídeo voy a hacerte una comparativa entre ambas para que tengas toda la información necesaria para dedicarte a una o a la otra, ya que como verás, aunque ambas son astrofotografía, tanto las técnicas como las condiciones como los equipos son totalmente diferentes. En el canal ya hemos hablado en numerosas ocasiones de astrofotografía de cielo profundo. Esta disciplina astrofotográfica se caracteriza por dedicarse a fotografiar objetos y estructuras que se encuentran más allá de nuestro propio sistema solar, generalmente dentro de nuestra propia galaxia, pero también fuera de ella. Emplear tiempos de exposición prolongados para capturar las imágenes, normalmente de varios minutos. Utilizar distancias focales relativamente cortas, habitualmente comprendidas entre los 300 y los 900 milímetros. Trabajar con relaciones de luminosidad lo más bajas posible. Es común ver equipos que trabajan entre f4 y f6, aunque los equipos ultra rápidos que trabajan entre f2 y f3,9 cada vez están ganando más terreno. Emplear sensores fotográficos grandes, micro 4 tercios o superiores, que permitan abarcar un gran campo de visión. Dedicar varias horas e incluso varias noches a capturar el mismo objeto o el mismo encuadre. Y buscar los cielos más oscuros de la geografía para poder capturar las estructuras más débiles del espacio. En cambio, la astrofotografía planetaria es radicalmente diferente y se caracteriza por lo siguiente. En primer lugar, dedicarse a capturar los planetas de nuestro propio sistema solar y en algunos casos también sus satélites. Por similitud de las técnicas empleadas, también se suele considerar como astrofotografía planetaria la fotografía lunar e incluso también la fotografía solar. Emplear tiempos de exposición muy cortos, apenas una fracción de segundo, hasta el punto de que la captura planetaria se realiza en la mayoría de casos mediante captura de vídeo, lo que conocemos como técnica Lucky Imaging. Utilizar distancias focales largas o muy largas, normalmente por encima de los 1500 milímetros, aunque es muy habitual trabajar entre los 4000 y los 6000 milímetros de distancia focal. Trabajar con relaciones de luminosidad entre f10 y f15. ¿Esto significa que en planetaria si trabajamos con relaciones de luminosidad más bajas, por ejemplo f5, no podríamos trabajar? No, pero realmente si queremos trabajar a una distancia focal de 5000 milímetros y queremos mantener una relación de luminosidad de f5, esto significaría que estamos trabajando con un telescopio enorme y no al alcance de todo el mundo. Por eso, estos equipos de distancia focal larga que se utilizan en astrofotografía planetaria suelen ser sistemas ópticos compactos, como los Maxutov Kassegrain o los Smith Kassegrain, que suelen tener relaciones de luminosidad más oscuras que los que emplean los astrógrafos que se utilizan en astrofotografía de cielo profundo. Emplear sensores fotográficos de alta resolución normalmente por debajo de una pulgada de tamaño, lo que nos aporta un gran factor de recorte y a la vez mucha resolución para poder conseguir ampliaciones enormes en los planetas repletas de detalles. Dedicar apenas unos minutos a las capturas planetarias, de hecho algunos planetas rotan tan rápido que si capturásemos durante largos periodos de tiempo los planetas esa rotación se mostraría en la imagen final, como por ejemplo el caso de Júpiter que da una vuelta completa sobre su propio eje en aproximadamente 10 horas. Aún así para poder prolongar estos tiempos de captura planetaria se aplica normalmente una técnica llamada de rotación por la que podemos capturar sucesivas secuencias cortas del planeta y luego apilarlas entre sí para obtener una imagen equivalente a haber capturado el planeta durante un periodo mucho más largo. En astrofotografía planetaria la oscuridad del cielo no es determinante, de hecho ni siquiera es importante. Los planetas suelen tener brillos superficiales bastante altos, al menos hasta Saturno, y podemos fotografiarlos sin ningún problema desde el interior de las ciudades. Sin embargo en astrofotografía planetaria es determinante el SING o nivel de turbulencia atmosférica. El SING o visibilidad astronómica es un término que se emplea en astronomía para referirnos a la forma en que afecta la turbulencia atmosférica a las imágenes que capturamos del universo. Seguro que alguna vez has visto como ese calor que emana del suelo durante el verano distorsiona la imagen de lo que se encuentra detrás. Este efecto lo podemos ver también muy claramente si tratamos de observar a través del aire que hay en la parte superior de una fogata. Pues con la atmósfera terrestre ocurre exactamente lo mismo. La turbulencia atmosférica produce variaciones en la densidad del aire que a su vez distorsiona y desvía la luz de los objetos que vienen del universo. Lo vemos muy claramente en ese movimiento que producen las estrellas, el famoso titilar de las estrellas. Pero cuando hablamos de planetas, que en realidad no son un punto en el cielo, sino que son una pequeña superficie que refleja la luz del sol, la cosa cambia. El resultado es similar al que produce la superficie de una piscina cuando tratamos de ver el fondo. El SIG astronómico se mide en una escala que va del 1 al 10. El 1 sería un nivel de turbulencia atmosférica enorme que ni siquiera nos permite visualizar el objeto ni enfocarlo. Y el 10 sería un nivel nulo de turbulencia atmosférica y una imagen completamente estática del objeto. Evidentemente, el SIG dependerá de muchos factores. Pero uno de ellos, quizá el más importante, es la altitud. Cuanto más altos nos situemos, menos porción de atmósfera tendremos por encima de nosotros. Por lo tanto, menos nos afectará el SIG. Ahora entiendes por qué los principales telescopios del mundo se encuentran situados en algunas de las montañas más altas. E incluso algunos de ellos están en el espacio. ¿Y en qué afecta todo esto a la astrofotografía planetaria? Como te he dicho hace un momento, para fotografiar los planetas empleamos distancias focales realmente largas. Muy habitualmente por encima de los 4.000 milímetros. Esto significa que vamos a poder capturar los planetas con mucho aumento y mucho detalle. Pero también significa que a esos aumentos tan altos, el nivel de turbulencia atmosférica nos va a afectar muchísimo. De hecho, muchísimo más que la posible contaminación lumínica que haya desde el cielo desde el que fotografiamos. Hay quien opina que la astrofotografía planetaria es una disciplina aburrida por centrarse única y exclusivamente en los planetas del Sistema Solar. Evidentemente son los únicos planetas que tenemos suficientemente cerca para registrarlos en detalle. Yo, en cambio, opino que es apasionante. Los planetas son elementos vivos y puedes ver cómo cambian día a día, cómo evolucionan. Además, es una de las ramas astrofotográficas en las que los aficionados pueden todavía aportar mucho a la ciencia. Así que, con toda esta información, ¿qué disciplina astrofotográfica te atrae más? ¿Te gustaría que trajese más contenido sobre astrofotografía planetaria Astroacademy? Puedes decírmelo abajo en los comentarios. Y con esto finalizamos este vídeo. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de Astroacademy.